Buenas, con este vídeo comienza una serie sobre animación básica en Blender. Animar es introducir cambio en el tiempo. Veremos las técnicas más sencillas, animar la transformación, animar con esqueleto y animar con formas clave, Shape Keys. Comenzaremos por lo más sencillo, la animación de la transformación de un objeto. Partimos de ese fichero, pelota.blend, que tenéis enlazado en los comentarios. En él tenemos una esfera UV con gajos de colores como una pelota de playa. Es el objeto cuya transformación vamos a animar. Además de la pelota tengo una luz de tipo foco colocada encima de ella para ver su sombra. En la pestaña Mundo he puesto de color de horizonte este azul para que se vea de fondo tanto en el Game Engine como en Blender Render. Alejo un poco la cámara para comenzar con lo de la animación. Vamos a hacer que la pelota bote, cambiando su posición y escalado a lo largo del tiempo. El tiempo en Blender se mide en fotogramas de animación, frames. En un vídeo se corresponden con imágenes. En el Game Engine son momentos en el tiempo. Para comenzar vamos a la ventana Timeline que tenemos abajo en el escritorio por defecto. En ella tenemos configurado el comienzo de la animación en el fotograma 1, Start, y el final en el fotograma 250, End. Este otro número representa el fotograma actual, 1. Nuestra animación va a comenzar por el fotograma 1 y terminar en el fotograma 30. En la pestaña de Rendering, Panel Dimensions, tenemos la frecuencia de cuadro de nuestro vídeo, Frame Rate, 24 fotogramas por segundo, es lo que viene por defecto. La dejamos tal cual de tal forma que la animación durará poco más de un segundo. En la ventana Timeline escribimos 30 en Fin, End. Me puedo mover por esta ventana con los controles que aparecen en la cabecera hacia la derecha. La cabecera se desplaza poniendo el cursor sobre ella y girando la rueda del ratón. Estamos en el primer fotograma y selecciono la pelota. Recordamos que el objeto seleccionado junto con el instante de tiempo actual se representan en la esquina inferior izquierda de la ventana 3D View, Pelota y Fotograma 1. La forma en que se realiza la animación con cuadros clave o Keyframes es movernos por el tiempo dando valores a lo que debe cambiar. En nuestro ejemplo, la posición y el escalado. Estos valores hay que registrarlos o almacenarlos. Blender luego los hace variar en el tiempo, haciendo que los valores que le hemos dado, valores clave, estén en los instantes en que los dimos, instantes clave, pero entre medias, interpola. La forma de proceder es situarnos en un instante, cambiar un valor y registrarlo.